¿Sabes cuál es el precio de este bazooka de fuegos artificiales en China? Vas a alucinar cuando te diga lo que me ha costado, pero ya te adelanto que he pagado unas 10 veces menos que lo que cuesta en Europa. Mira la cantidad de cohetes que lanza y al final os revelo lo que cuesta aquí en China. ¿Sabes cuál es el precio de este bazooka de fuegos artificiales en China? ¿Sabes qué es el precio de este bazooka de fuegos americanos?